Es noticia El municipio de San Diego en el estado de Carabobo tiene graves problemas con el servicio del agua Sobre esto conversó el alcalde León Jurado El problema del agua en el municipio de San Diego es el problema del agua en toda la región central del país Que tiene que ver con todo lo que significa la cuenca del lago de Valencia Nosotros recibimos agua por tres fuentes principalmente en nuestro municipio El alcalde explica por qué el agua escasea en el municipio de San Diego El grave problema que tenemos es con respecto al bombeo de agua por parte de Hidrocentro a través del sistema regional del centro número 2 Debido a que desde el gobierno nacional, desde los años 2000 en adelante No se hicieron las inversiones necesarias que eran en infraestructura y en mantenimiento Para mantener, valga la redundancia, el servicio en el sistema regional del centro número 2 Y completar la construcción del sistema ya que faltan todavía algunas bombas por instalar dentro de ese sistema Más allá de estas fallas, Carabobo sufre de otro gran problema Desde el año 2004, Hidrocentro inició una sectorización de agua en todos los tres estados que dependen de ella Como lo son Cogedes, Carabobo y Aragua Debido a que todas las aguas negras, una vez que nosotros utilizamos el agua Todo ese desecho va a parar al lago de Valencia No existen las plantas de tratamiento de las aguas negras funcionando para poder reutilizar estas aguas Es noticia Todavía Estas cartas de tratamiento de los dimensiones